Enfermedad, ¿me puedes decir cuánto tiempo va a estar mi marido aquí? ¿Cuánto tiempo? Mire, cada paciente necesita su tiempo porque cada uno evoluciona según su enfermedad, pero tiene que pensar que todavía le quedan dos o tres semanas como mínimo. ¿Y después qué va a pasar? ¿Podrá ser como antes cuando salíamos los dos atrotados por ahí por el campo? Eso se lo dirá el tiempo. Esta enfermedad evoluciona, va mejorando de una manera muy lenta, va despacito. Él está mucho mejor, ya ve que está mucho mejor que cuando ingresó. Pero cuando se vaya de la UCI, primero irá a la planta y luego cuando se estabilice en planta, irá a casa. Pero en casa va a necesitar un poquito de ayuda. Y todo por una cabezonería, por presumir de deportistas y decir que a él no le afectaba ninguna cosa y no se quiso vacunar, ¿sabes? Bueno, no le dé vueltas a eso porque eso ya no tiene solución. Él ha cogido la enfermedad como otros pacientes que también estaban vacunados. Lo que hay que pensar es cómo va a evolucionar de aquí en adelante, que vaya mejor. Y va a ir despacio, pero va a ir. Seguro. Seguro. ¿Y ustedes se preocuparán y ya me dirán algo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Van a ir a casa? Incluso nosotros desde aquí le pondremos en contacto con su centro de salud. Desde el centro de salud le tendrán que coordinar la rehabilitación porque se pierde mucho músculo cuando un paciente está tanto tiempo sin moverse, como es su caso. Entonces, no hay problema. El centro de salud le va a coordinar todo lo que sea rehabilitación. Incluso desde el ayuntamiento o servicios sociales le puede poner una ayuda domiciliaria. Lo que usted necesite cuando se vaya a casa no se preocupe que nosotros le ayudamos a organizarlo. No lo hacemos nosotros, pero le ayudamos a que se lo hagan desde atención primaria. ¿Vale? Me permite que me quede un poco con él porque está consciente de lo que o se entera de lo que decimos o lo que hablamos. Él está dormido, pero usted puede decirle todo lo que quiera y hablar con él. No hay ningún problema. ¿Vale? Lo dejo un ratito con él. Sí, se lo agradecería. Nada. Buenos días. Buenos días. Ay, Antonio. Qué mal, qué mal hiciste. ¿Cómo me has dejado mi asin ahora? ¿Volveremos a estar? ¿Nico? Yo espero que sí.